Hola a todos nuestros amigos y seguidores que se conectan a las redes sociales de salud. Nos encontramos en vivo desde Playa Miller en Jesús María, donde se encuentra ubicado uno de los seis puntos de detección gratuita para el descarte de la COVID-19 en Lima Metropolitana. Estos puntos de detección tienen como objetivo reforzar las acciones de prevención ante el inicio de la cuarta ola de la pandemia y están ubicados en Villa El Salvador, Chorrillos, San Borja, San Miguel y Jesús María. Y están disponibles tanto para asegurados como no asegurados. En estos momentos nos encontramos con el Dr. Edwin Neciozut. Él es médico epidemiólogo de salud y nos contará un poco más sobre cómo es el procedimiento para acceder a este servicio de detección gratuita. Sí, buenos días con todos. La atención, el procedimiento para poder acceder a estos puntos de descarte es, en primer lugar, si yo tengo síntomas, identifico los síntomas, malestar general, dolor de garganta, fiebre, yo llamo a nuestras líneas, nuestras líneas habilitadas son la línea 107, opción 5. En esta línea opción 5 nos van a previamente identificar nuestros síntomas, nos van a hacer un triaje y van a ubicar el punto de detección más cercano. Nosotros nos van a citar y una vez citado nos podemos acercar al punto de detección de COVID. Doctor, ¿y por qué es importante realizarse esta prueba de descarte COVID-19? Es importante realizarse esta prueba de descarte COVID-19 si es que tengo síntomas a fin de evitar y detener este incremento de casos que ocurren a nivel de la población. Es importante evitar que nuestra familia, las personas que tienen comorbilidades, personas que son de mayores de 60 años, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen alguna otra comorbilidad, caigan enfermas de esta enfermedad que necesariamente en este tipo de población hace y genera la necesidad de camas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Y doctor, ¿qué sucede si una de las personas que vienen a realizarse una prueba de descarte sale con resultado positivo? En esta nueva gestión estamos buscando que todo el sistema de atención cubra al paciente. Eso implica, si yo tengo síntomas, llamo a esta línea, la línea 107, opción 5, pasamos al punto de detección, si la prueba sale positiva, nosotros acá también tenemos nuestros médicos que se van a encargar de hacer la evaluación y el seguimiento a través de nuestros profesionales de salud, que puede ser a través de telemonitoreo, la derivación a los centros de establecimientos de atención o si de requerirse una hospitalización si sea necesario. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones nos brinda, recomendaciones sanitarias, para evitar la COVID-19? Sí, hay que recordar que las medidas de autocuidado que nosotros estamos estableciendo son conocidas desde hace dos años. Son el uso de la mascarilla en lugares donde yo considero que hay hacinamiento, también la distancia física mayor a un metro, el lavado de manos constante y frecuente que dura más de 20 segundos y adicionalmente a eso es cumplir con el esquema de vacunación que se requiere de acuerdo al nivel poblacional que tengamos. Si yo tengo ya mi última dosis que pasaron los cinco meses, requiero necesariamente completar el esquema de vacunación a fin de estar seguros. Muchas gracias, doctor, por brindarnos esta información. Le recordamos a la población que si presentan síntomas relacionados a la COVID-19 o hayan tenido contacto con una persona positiva, deben llamar a la línea 107 de Salud, opción 5, en la que se registrarán sus datos del paciente. Luego, un médico les realizará un traje respectivo para identificar el tipo de prueba COVID que deben realizarse, ya sea antígena o molecular. Cabe precisar que en lo que va del año, E-Salud ha realizado más de 1.300.000 pruebas de cárter COVID a nivel nacional, lo que permitió evitar la propagación de este virus y brindar un tratamiento oportuno. Muchas gracias por conectarse con nosotros durante esta transmisión. Hasta luego.